La juventud no es exclusivamente en la construcción de la Martín Miguel de Güemes, es un eje principal. Es un eje principal porque fundamentalmente la Martín Miguel de Güemes tiene el concepto que no construimos, se puede decir, para alguien. No tiene una estructura piramidal. O sea que todos trabajamos para soportar a un solo líder en su extremo. Es todo lo contrario. Trabajamos a los mejores, los que tenemos mayores posibilidades o los que tenemos más experiencia o aquellos que tenemos la eventual responsabilidad, eventual y temporal responsabilidad, de tener representatividad en la Nación para sostener a los líderes locales que son los verdaderamente importantes. Los verdaderamente importantes son ustedes, indiscutiblemente. La gente, los jóvenes, los niños, los mayores y todos los trabajadores de este país y todos aquellos que no han tenido la oportunidad de trabajar, los combatientes de Malvinas, como recién vi algunos que suelen presentarse como excombatientes y yo siempre les digo, no, combatientes, combatientes. Y tomando un poco este concepto de combatientes, los invito a los jóvenes con toda esta energía, con esta pasión de juventud que intentamos mantener todos encendidos en nuestros corazones y que en ustedes está a flor de pies, los invito al combate para la defensa de este modelo de gestión que tiene este país. Esperemos que este acompañamiento que hemos tenido lo podamos cerrar de la manera más satisfactoria mañana cuando pasemos a formalizar este lanzamiento. La convocatoria es para mañana a las 7 de la tarde en el Club San Lorenzo de Alén. Ahí se va a hacer realidad este lanzamiento que por ahora tiene que ver más con las cuestiones formales, pero en ese momento se va a efectivizar. Viene gente de muchos lugares del país, de Chaco, de Corrientes, de Salta, de Tucumán, de Jujuy, vienen compañeros de la provincia de Buenos Aires, del Conurbano bonaerense, vienen compañeros de Mendoza, del Sur. Así que bueno, estamos muy contentos lanzando, teniendo un evento nacional en Catamarca, esperando la participación de los jóvenes de Catamarca para que podamos hacer un lanzamiento nacional que sea importante.